Estamos activos, estamos activos, mi gente de Franjulti Bichot, tenemos un reto especial hoy domingo, señores. Tenemos a J.R.G. aquí de este lado, los controles. Dime, J., ¿qué es lo que? ¿Estás ready? Tú vienes como en pinta para el río, ¿qué fue? Aquí tenemos al Xavi, activo, el Xavi. Para bajar los dulces. Xavi quiere ganarse su bichol a su dulce, con dulce, su cuarto. Aquí tenemos a Harry, el Harry activo. Si me agarro aquí en el pecho, corran. Pero Harry vino preparado con bote y vaina. Aquí tenemos a Marcial, activo. Fogón, fogón, déjame ver por los chatras, déjame ver. Suscríbete y dale like. Vamos a esto, vamos a esto, vamos a las palas de allí ahora, corriendo. Todo el mundo corriendo atrás de la guagua. Fogón, fogón. ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! Primera parada señores, estamos aquí en la Jina, la gente dura. Fram Hulti y Bichol señores, los verdaderos Yanni Keke. Si usted va para Recodo, para la Yallita, tiene que hacer esta parada, esto es primordial. Aquí fue que yo conocí a mi hijo, Xavi, Xavi Sebastián, que le dio unas alturas. Le compré como 200 pesos de Yanni Keke, ya ustedes saben. Señores, esta travesía la hicimos hace siete años. Yo traje a mi hijo por aquí y íbamos para allá, para la yayita. Ya ustedes saben, le compré 200 pesos a Yanique. ¿Y cómo fue que tú me dijiste? Mi papá. Se enamoró. Vamos a la primera vista, señores. Señores, todo el que venga por aquí, que sea de Baní, extranjero, frene aquí a comerse los reales Yanique y deje su propina. Nosotros le vamos a dejar mil pesos aquí, mil pesos le vamos a dejar. Le vamos a dejar mil pesos, doña, aquí. Miren esos chicharrones. Miren qué chicharrones más lindos. Señores, esto es gracias, esto es posible, gracias a la gente de New Era Inversiones, donde cambien el dólar más caro en Baní. New Era Inversiones. Ya ustedes saben, miren ahí, doña. Gracias. Que Dios me le bendiga y pa'lante. Sí, franjulchimichow en YouTube. Señores, ya hemos llegado al recodo. Señores, ¿cómo se sienten los tigres? ¿Cómo están los tigres? ¿Están desgranados? ¿Ustedes creen que llegan a la yayita? ¿A la yayita llegan? Dicen ahí que faltan dos kilómetros. El primer lugar me lo gané yo, Marcial Frajul, la mejor empresa. Todavía, todavía. Todavía. Déjalo tranquilo, que ahorita lo voy a rebasar ahí. Por el momento, lo voy a hacer como está. Oye, Dardy, que dos kilómetros, dos kilómetros por la yayita. ¿Para el museo? Para el museo, ahora es que falta mambo, ya ustedes saben. Fogón, fogón. ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Es una de las trescallencias! ¡Es una de las tres que han dejado el hombro de atletas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Un saludo! ¡Te lo envoce, mucho vengo! ¡Papárate ya, muchachos! Digo muchachos, ven sube 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 que te estamos esperando, ay, 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 ya no, camina, camina. Esto es abuso de niño, gordo. Ya la normal ahí ya. Ay, ya está caminando normal, eso se llama empujando la graveta, qué sé yo de eso, mierda. Cuando salimos de aquí me tienen que pagar una pizza, entero, ¿verdad? Oye, ese maldito gordo. A tu sangre. Pero tú deberías seguir haciendo ejercicio, ¿no? Después de esto. Cuando se muera nosotros ya vamos a comer el gusto. Me rindo. Vamos a dejarlo ahí en la guagua, ya se rindió. Se rindió uno. Tómate, tómate, tómate. Tómate, tómate. ¡Vamos, tómate! ¡Soprido! ¡Cuáles, cuáles! ¡Cuáles, cuáles, cuáles! ¡Cuáles, cuáles! ¿Quieres? He denunciado a quererte a pesar de quien soy. ¿Que si se va nadando? ¡Mirá que revés! desde arriba hay ese es el dato como tengo que ver si te apagé si no me va a pagar no me va a pagar venga la moto no me va a pagar no me va a pagar nunca olvidaba hace tiempo oye de hace rato vengo trotando y trotando y me siento con el pie como mira un tornillo un tornillo del diablo mira diablo y yo quiero que me apoya y mira lo que es no 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 y aquí tenemos los ganadores primer lugar en subir aquí al recodo la yayita el hombre aquí le damos un kit de habichuela con dulce para toda su familia y le vamos a dar por llegar al primer lugar mil pesos gracias a la gente dura del chamo comercial el chamolico la gente de Nujer Inversiones Sammy Smartphone voy de viaje voy de viaje señores la gente dura de voy de viaje la gente que te consigue la vista estamos activos si quieren participar tienen que suscribirse al canal y tirarme al Dien Franjul TV Show también si desean algún tipo de reto nos pueden sugerir y nosotros lo hacemos el segundo lugar es para J.R.G J.R.G se lleva esta suculenta habichuela con dulce para toda su familia y se lleva 500 pesos 500 pesos pero están en mil lo cambiamos allá abajo 500 pesos tiene J.R.G tenemos el tercer lugar señores el Harry llegó a Chepa llegó a Chepa llegó a Chepa el hombre tiene aquí este kit para toda su familia para que disfrute esa habichuela con dulce de semana santa y tiene 500 pesos también último concursante último concursante último concursante Javier Ortiz llegó a Chepa también ya tú sabes Franjul TV Show fuck on fuck on ya tú